Hay muchos obispos y todo eso, pero le digo yo me siento bien, por ejemplo, si tengo 200, soñar con 300 y después 300, 400 y poco a poquito, pero dijo Maxwell, es mejor que te critiquen por visionario y porque hablas mucho y no porque eres pesimista. Piensa en grande, sueña en grande, porque tienes un Dios grande, tienes una visión grande, todo el mundo. Bueno, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Qué interesante es mirar que cuando Neemías aceptó el reto de ir a reconstruir los muros e ir a trabajar para levantar las puertas, dice que cuando llegó a Jerusalén, la puerta que iba hacia el templo estaba totalmente horrible, desastrosa. Y los sacerdotes, en 90 años, nunca se habían movido a arreglar ese pedacito que iba para el templo. Por eso Dios bendiga a aquellos pastores que pavimentan el estacionamiento, que arreglan, y que bueno, o sea, que el templo de Dios, que la casa de Dios tenga algo, que los que entran de afuera digan, oh mira, es pobremente, es humildemente, pero que bien arreglado está esto. Un aplauso para todos los pastores que tienen cuidado de la casa de Dios. Dice que cuando llegó a él y miró todo eso, no se juntó con ningún líder de los que estaban en Jerusalén para decirles, ¿qué piensan ustedes de toda la necesidad que se encuentra aquí? ¿Cómo me pueden orientar? ¿Qué creen ustedes que puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar? No, 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 no. Dicen, no, me fui de noche. Empecé a cabalgar y empecé a caminar, pero a nadie de ellos les pregunté, porque ¿cómo me voy a pedir consejo de alguien que por 90 años no ha salido de la citación? Así no va a pedir consejo a esta persona. ¿Me van a querer desanimar? ¿Me van a querer desenfocar? No, 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 no. Dice, yo empecé a mirar exactamente todo lo que estaba pasando y no me junté con personas que me dieran, mejor me junté contigo, Padre. Tú conoces cómo está la oración, tú conoces cómo está la lectura bíblica, tú conoces cómo están revueltos las familias con inconversos. Padre, tú conoces la situación también económica donde nuestros hermanos han metido a sus propios hermanos como esclavos y ahí están cobrando les intereses, sobre todo la desgraza que está pasando en Jerusalén. Y mira nomás, Señor, tanto desastre que hay. Señor, ¿por dónde empiezo, Padre? ¿Por dónde empiezo? Y el Señor lo empezó a iluminar desde tiempo atrás. Pero ahí pasó, por eso, como dijo nuestro obispo Padre, hermanos, yo lo creo, no se junte con gallinas, porque lo van a enseñar a cacaraquear. ¡Mejor púntese con águilas para que lo enseñen a volar! Es aquí donde Dios habla al líder, inyectando fe dentro de aquellas partes del sueño que reflejan el plan, el plan de Dios. Pero, para la iglesia local, a través del crecimiento de cada grupo de amistad, hermano de la Rosa. Esta fe hace que la visión parezca real y posible. Si el elemento de fe, un sueño, permanece en la mente humana, no será simplemente una fantasía. Las fantasías nunca se materializan, porque carecen de la fe necesaria para movilizar a trabajar efectivamente. Mientras que la fe requerida crea una visión real, la fe inspira al líder misionario y a aquellos que lo rodean para poner el mejor esfuerzo. El líder no es el creador de la visión, sino más bien el que vela por la visión. Los sueños son la creación del hombre, la visión verdadera viene de Dios y ésta tomará poder para producirse. Aleluya. Esto puede ser lo más difícil, pero el trabajo más importante es que cada líder capte la visión que Dios ha entregado a la iglesia local. Aleluya. Aleluya. Capte la visión. No es su visión. La iglesia no se debe de mover con su visión. Aleluya. Aleluya. Cada visión pasa a través de tres estados. Y aquí voy a terminar. Articulación. ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes escribirla? ¿Cómo puedes transmitirla? Yo esta semana estuve batallando mucho porque decía yo, lo sienten grandes, lo sienten grandes, lo sienten grandes. Y quería yo, estaba buscando engrames, engrames, engrames en el internet porque querías hacer un banner. Quiero hacer los siete banners, hacer siete banners. Engrane uno, engrane dos, hasta los siete. Y crezcan engrames y ponerlos en un lugar visible para que la iglesia se vaya familiarizando con la visión. Él no ha llamado a ningún engrame. Y ahora que estaba con el obispo Elías Páez, me tocó dar la conferencia y de repente miré hacia arriba y ahí estaban los siete banners con toda la explicación y dije, ay bendito sea Dios, tanto que andaba teniendo para que en la que está todo. Entonces, cada visión pasa a través de tres estados. Articulación, unificarnos y movilizar al pueblo. Así es, imágenes. Esto lo vemos en el ministerio de Neemías. Neemías dejó su oficio de copero del rey para venir y reestructurar los muros caídos de Jerusalén. Pongámoslo de pie, hermanos. Oh, yeah.